Con el modelo de oficina de atención ciudadana funcionará una unidad policial en las instalaciones de Ciudad Mujer en San Miguel, la cual fue inaugurada por el Presidente de la República y la Primera Dama de la Nación este fin de semana y a la cual asistió el Director General de la Policía Nacional Civil. Esta es la quinta sede de seis que estarán ubicadas en distintos puntos estratégicos en todo el país. En el oriente es la segunda de tres que han sido destinadas. Son seis mujeres policías las que estarán en esta unidad, quienes brindarán la atención necesaria a todas aquellas mujeres a las que se debe reconocer sus derechos. Las instalaciones de Ciudad Mujer San Miguel serán habilitadas a partir del 13 de enero del 2014. El personal policial ha sido capacitado para atender cualquier tipo de violencia contra las mujeres. La incidencia en el departamento de San Miguel es bastante grande, pero también es importante mencionar que siempre se cuenta con una cifra de la no denuncia, que en este caso pienso que sí la vamos a conocer porque este proyecto ha sido dado a conocer en todo San Miguel y aún a la fecha se nos acercan y preguntan qué servicios se van a estar dando por parte de la policía. El llamado estaría enfocado a que toda mujer, independientemente de su edad, que sea víctima de cualquier tipo de violencia en cualquiera de sus modalidades, se acerque para conocer esa cifra oculta que si no llegan a denunciar, lastimosamente no se conoce. La Policía Nacional Civil en su plan estratégico institucional se ha establecido una línea de trabajo que busca desarrollar y promocionar a las mujeres para que tengan un mejor futuro. Desde la creación de la primera sede en marzo del 2011 se han atendido a 315 mil mujeres y se han brindado más de 700 mil servicios por parte de las 15 instituciones que forman parte de Ciudad Mujer.